5 la pizarra a favor del equipo de los contendientes, a un punto de la victoria, momento delicado, cuesta arriba para el equipo de los famosos que necesita la perfección para forzar un relevo en este ciclo, a continuación por los famosos la Torre Boricua, Iván Fernández luchando por su destino y por los contendientes el refuerzo azul, Williamier Betancourt ¡Concentrados! ¡3, 2, 1! ¡A dejarlo todo! Iván Fernández, peleando por su futuro cercano, no quiere estar en un tercer duelo de eliminación en esta temporada Williamier Betancourt, ya lo ha derrotado, ya sabe lo que es enfrentar al otro boricua de la competencia que le da ventaja a la gente de bienes y traíces, jugador de béisbol ¡Vamos! ¡Aplausos de la ventana! ¡No se me sigue! ¡Vamos a las ventanas, Williamier! ¡Más rápido en el ciclo! ¡El refuerzo que llegó apenas y debutó el día martes! ¡Iván Fernández lo va dejando todo! ¡De boricua a boricua! ¡Venga, Iván! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Se apura, Williamier! ¡Aplausos de la ventana! ¡Soga para los dos! ¡Llego allá primero! ¡Qué momento estamos viviendo! ¡Qué momento estamos viviendo! ¡Muy bien! ¡Se le fue adelante, Iván! ¡Le sacó ventaja, Iván! ¡Venga, contentos! ¡Va a llegar primero al área de la puntería! ¡Va trayendo por su futuro, Iván! ¡Viva, firme! ¡Si pierde el equipo rojo, estará en el duelo de eliminación contra Horacio Gutiérrez! ¡Y con todo, papá! ¡Quiere evitarlo, Iván Fernández! ¡En su brazo derecho está el futuro del equipo rojo! ¡Nueve a cinco la pizarra a favor del equipo de los contendientes! ¡Venga, contentos! ¡Gran ventaja para Iván Fernández! ¡Tienes que aprovecharla! ¡Lanza, colocar! ¡Vaya, Iván! ¡Vuelve a lanzar! ¡Derriba, Iván! ¡Lanza, Iván! ¡Derriba, Iván! ¡Y le quedan tres! ¡Le quedan tres a Iván! ¡Se apura, Williamier! ¡Iván, Iván, Iván! ¡Derriba, Iván! ¡Tiene que colocar ese porque lo derribó por contacto! ¡Tiene que colocar el otro también! ¡Draza, Williamier! ¡Para un paracadro de Boricua, la Torre Boricua! ¡96! ¡Lanza Alboricua! ¡Falla Alboricua! ¡Lanja! ¡Derriba! ¡No! ¡Vaya, Williamier! ¡Derriba, Iván, 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 Iván! ¡La Torre Boricua! ¡La Torre Boricua! ¡La Torre Boricua! ¡Lguilenier! ¡Vaya, Williamier! ¡Tiene dos! ¡Tiene que apurarse! ¡Tiene que apurarse! ¡Wilianier! ¡Ivan! ¡Willianier! ¡Ivan! ¡Por la victoria, por la victoria, Buenaniel! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Vamos, padre! ¡Vamos! ¡Vamos! En la locura del área de la puntería, este muchacho se presentó el día lunes. El día martes debutó y acaba de enviar a su pasajota, a su paisano, a la Torre Boricua, el dueno de eliminación contra Horacio Gutiérrez. Iván tuvo la victoria en su brazo derecho, en su mejor pasada del día. Hoy se va un atleta del equipo rojo, por primera vez en la séptima temporada, el duelo de eliminación. Será entre dos compañeros de equipo. Iván Fernández enfrentará a Horacio Gutiérrez en el duelo de eliminación. 3, 2, 1 y para Isa, vamos. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Para Isa! ¡Te queremos Isa, vamos! ¡Examen! 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 ¡Estados Unidos! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.